Año con año, incrementa el fervor a la Virgen del Tepeyac en el Santuario Guadalupano de San Cristóbal, que desde días antes del 12 de diciembre, cientos de peregrinos y antorchistas abarrotan esta parroquia movida por su fe y devoción, manifestó el presbítero José Gilberto Pérez. Todo esto que ustedes ven ahora es la manifestación del fervor a la Santísima Virgen María. Creo que cada día va creciendo, no creo que vaya disminuyendo. A pesar de muchas cosas contrarias tal vez a la devoción, parece que eso reaviva más el deseo de manifestar la fe y el amor a la Santísima Virgen María. Este año no fue la excepción. Durante las misas que se efectuaron cada hora en este santuario, asistieron más de mil personas para agradecer las bendiciones otorgadas, sumado a las 184 peregrinaciones y 80 grupos de antorchistas que visitaron la parroquia desde el 26 de octubre. Más de 3.500 antorchistas que han pasado. Algunos han pernoctado aquí en la parroquia, otros simplemente pasan a hacer la devoción, piden la bendición y continúan su camino. Vienen de otros estados. Han venido de Chiapas. De Chiapas han venido varios grupos. Dicen que año con año han estado viniendo de Campeche, de Quintana Roo y del interior del estado. Diferentes parroquias, diferentes grupos y movimientos han venido en esos últimos 10 o 15 días. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad llegaron a esta iglesia para participar en las misas y actividades que cada año se realizan en honor a la morenita del Tepeyac. E incluso, algunas personas aún suelen vestir a sus hijos como San Juan Diego y a sus pequeñas como la Virgen de Guadalupe. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.